Muchas gracias, Loren. Un ratito vamos a ir para ahí justamente, pero estamos comenzando el recorrido del móvil desde uno de los puntos de los cuales van a surgir las diferentes caravanas que se van a acercar justamente, como lo decías, a la Plaza Mártires de Chicago, allí en la 1 de Mayo, como se conoce tradicionalmente. Este es uno de los puntos frente a la tablada, la planta de Ancap, aquí está la carpa de Acodique, más lejos está también la de Río Gas y es uno de los puntos de los cuales se van a ir trasladando para llegar marchando hasta la plaza. De diferentes frentes van a venir diferentes sindicatos. Este es uno de los puntos y estamos con una de las oradoras del acto, Abigail Puig, que justamente es secretaria de Comunicaciones de Fuesis. Bueno, la primera vez además que vas a tomar la palabra en esa plaza imponente, como nos decías. La segunda, sí, vamos a repetir, pero en este caso tal vez en épocas que son distintas, con consignas que tal vez son centrales para el movimiento sindical y que siempre repiten, cómo lo tiene que ser el trabajo y el salario que son centrales en la vida de los trabajadores y de las trabajadoras, todo lo que tiene que ver con los derechos, con la democracia, con la libertad. Y también marcando perspectiva, los trabajadores y las trabajadoras siempre tenemos propuestas. Este es un año muy particular, es un año de consejo de salario, es un año de rendición de cuentas, ya al ratito después comienza el ciclo electoral. Eso supone que se van a estar trazando los últimos dos años de este periodo de gobierno y por tanto los trabajadores y las trabajadoras estamos interesados en lo que se va a resolver. Por parte del movimiento sindical, nuestro eje central es el trabajo y el salario, pero también todo lo que tiene que ver con el presupuesto, con la defensa de las empresas públicas y el rol que deben de cumplir. También a una semana de haberse desarrollado una marcha y una concentración muy importante mientras se votaba el proyecto de reforma jubilatoria, las organizaciones sociales y el movimiento sindical llegan movilizados a este acto del primero de mayo y con muchísimas banderas históricas y actuales por los desafíos que estos suponen levantar. No elegimos este lugar porque sí, lo elegimos por todo el conflicto que se está desarrollando en las plantas del Supergasco, los despidos que ocurrieron a partir del 31 de marzo, al día de hoy y luego de haber hecho una propuesta, los trabajadores, el sindicato, aún no hemos tenido respuesta de la empresa. Llegamos a un primero de mayo con 12 trabajadores sancionados en el marco del derecho a huelga. Entonces, toda esta situación genera incertidumbre en trabajadores que actualmente hace un mes que están sin trabajar. Por supuesto, se hizo hincapié ya desde antes de este día y desde antes de la oratoria, que se va a hacer luego de las 10 de la mañana con el comienzo del acto, de que hay un fuerte compromiso, especialmente este año, por el reconocimiento de hechos históricos que hacen que sea muy importante el pasado, pero también la proyección al futuro en un año en el cual, como tú lo decías, se vienen situaciones que seguramente, entre ellas el Consejo de Salarios, rendición de cuentas, despierten un importante trabajo sindical. Sí, un diferencial en el mundo con respecto a tener un solo movimiento sindical forjado desde los 60 por la generación de la CNT y que luego tuvo su rearmado en lo que sería el acto del 83 y en ese año donde fueron tantas movilizaciones, incluso existió el llamado Río de la Libertad, volvían los hijos y las hijas. Este aniversario de 40 años también supone hacer un reconocimiento a esos jóvenes y a esas jóvenes también que fueron capaces de construir un articulado en lo que sería la antesala a la llegada propiamente dicha de la democracia y bueno, eso también va a estar en las oratorias, ese reconocimiento a las dos generaciones y bueno, a esta que capaz que es más joven, más hija de las libertades sindicales, nos tocará poner en palabras las grandes definiciones que se trae al movimiento sindical. Muchísimas gracias por estos minutos, sabemos que ya están prácticamente ahora comenzando con ese traslado que va a culminar en una marcha y concentración, gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes. Era Abigail Puig, Secretaria de Comunicación de Fuesis, quien en representación del sindicato PITCNT de la Central Obrera va a estar haciendo uso hoy de la palabra en la parte oratoria del acto del 1 de mayo. Volvemos con ustedes a Estudios.